Bien amigos, tenemos con nosotros a Ronald Ordóñez, un placer de verdad y teníamos tiempo, gracias a Dios que pudimos contactar que está siendo muy solicitado últimamente Ronald. Mira, buenos compromisos para este fin de semana, fin de semana largo con motivo ahora a celebrarse dos programas de tres días de carrera aquí en La Rinconada. Comienza el sábado con Champion Park número 5 en la primera, un gran saludo a toda esa gran franticada y háblame de la condición de este ejemplar Ronald. Bueno, es un caballo que se mantiene bien, en su último compromiso viene a adoptar el victorio y va a estar decidiendo estar fuera con toda seguridad. Posteriormente en el circuito de primera valida, Solitaire Champions, número 8 de la cuadra de Mario. Es un caballo que ha tenido bastantes problemas y bueno, no se dejen fuera de su combinación ya que puede estar metido en el marcador. Qué invicio viene a ganar muy bien contigo en la cuarta valida, número 4. Se mantiene muy bien en cancha, que es lo que necesita un ejemplar para obtener victoria y bueno, esperemos un buen resultado de este ejemplar. Bella Canayma, en la quinta valida, tu último compromiso del sábado, número 2. ¿Puede cruzar el disco en ganancia? Sí, es un lote bastante parejo y ellas todas las corre bien. Esperemos que esta ocasión corra mejor que todas las veces y podamos ganar.